Mi segundo viaje por Nayarit ha llegado a su fin, después de darle una vuelta de 5 días por el sur del estado, vuelvo a donde todo comenzó, a su capital que es Tepic. Fueron días increíbles de haber visitado lugares poco conocidos, aquí descubrí que no solamente la Riviera Nayarit es hermosa, sino todo el estado, vale la pena adentrarse un poco hacia la zona del centro y sur del estado. Espero que te haya gustado este recorrido y la serie de videos que realicé visitando, por ejemplo, Ixtlán del Río y Amatlán de Cañas, y haber podido disfrutar de sus balnearios naturales. En Aguacatlán pudimos ver desde el parador turístico toda la roca volcánica que arrojó el volcán Ceboruco, lugar que también ya tengo video, pero fue realizado durante mi primera visita a Nayarit. Si tú estás interesado en visitar el cráter del volcán es posible, y para saber más información sobre el mismo, lo reitero, cheque el video que ya hice sobre el Ceboruco y sobre sus fumarolas de vapor. Antes hay registros que este volcán hizo erupción en 1870, y para llegar aquí desde el pueblo de Jala se requiere un vehículo y podrían llegar en 40 minutos. Y evidentemente después de visitar el pueblo mágico de Jala, irte al municipio vecino de Aguacatlán, que significa lugar donde abunda el aguacate. Y cómo olvidar que también en Aguacatlán conocí la espirulina, un alga con grandes propiedades y beneficios para la salud. Aquí me explicaron que incluso los astronautas la consumen en el espacio exterior, por su alto valor de proteínas, equivalentes a la carne animal. Y es un alga que ya se cultivaba desde la época prehispánica, y hoy Nayarit es el principal productor de esta alga a nivel nacional. En el pueblo mágico de Jala pude conocer manos realmente creativas, que con mucho amor crean muñecas de hojas de maíz. Me encanta escuchar la historia de los artesanos, de nuestras manos, del tesoro de México que son ellos. Por 150 pesos me estoy llevando una verdadera obra de arte, algo hecho con amor, hecho con un pedacito del corazón de todos ellos. Me encanta escuchar sus historias de cómo iniciaron. Tepic está rodeado de diversos atractivos turísticos. Por ejemplo, a menos de 20 minutos rumbo al aeropuerto está Jalisco. Aquí visité el Parque Ecoturístico La Montaña, otro lugar donde puedes nadar y comer muy rico disfrutando de la naturaleza. Y hablando de naturaleza, uno de mis sitios favoritos fue la Laguna de Santa María del Oro, un gran cuerpo de agua en medio de un cráter volcánico con un sinfín de leyendas. Descubrí que gracias a las nuevas autopistas es posible llegar desde las afueras de Tepic hasta la laguna en solo 50 minutos y en 20 minutos al nuevo muelle de San Blas. Y con esto el eslogan es que Tepic ya tiene laguna y Tepic ya tiene playa. Y fue aquí en San Blas donde también visité la Tobara y pude ver cocodrilos en su hábitat natural y totalmente libres. Por último, ya en Tepic visitamos la ex fábrica textil de Bellavista. Es conocida por ser el lugar donde muchos afirman fue la primera huelga laboral del país en toda la historia, en 1905 durante la época del porfiriato. Y hasta ahorita es uno de los centros culturales más bellos que haya visto en todo México. Con este resumen de videos has podido ver que puedes pasar una semana entera recorriendo Tepic y sus alrededores. Sé que quedarás fascinado y a mí aún me quedan energías para conocer el centro histórico de la capital de Nayarit, donde lo que más destaca por supuesto es su catedral. Después de conocer un poco el centro histórico, ahora vamos a hacer el recorrido de museos de Tepic. Esta ciudad tiene edificios antiguos y coloridos que adornan y embellecen las calles del centro. Uno de los que más me gustó fue el Museo Regional de Nayarit, pero lamentablemente no me dejaron grabar. Pero visítalo, tiene información importante sobre la historia del estado. Otro museo que me pasó lo mismo es el que está dedicado a Juan Escutia, quien nació en esta ciudad y fuera uno de los niños héroes de la batalla del castillo de Chapultepec, principalmente el que se arrojó para proteger la bandera nacional. Donde sí me abrieron las puertas y me recibieron, y hasta me otorgaron una entrevista, fue en la Fundación Vizcaya, un espacio para apoyar la cultura y el arte y dar promoción a los artesanos del estado. Bueno, el propósito de Fundación Vizcaya es involucrar un poco de lo arte y cultura de nuestro estado. Al igual involucramos también dentro de nuestras áreas, lugares de exposición artística de nuestros nayaritas, al igual también de artistas nacionales e internacionales. Contamos con una boutique que muestra el arte de Nayarit. Este boutique se creó más que nada para el apoyo de 40 familias budárica. El lugar se les prestó a ellos para que puedan mostrar su artesanía y tengan donde venderla. No se les cobra absolutamente nada, para que ellos tengan un apoyo como parte de Fundación, para que puedan vender. Apoyamos a más de 40 familias y apoyamos a muchos municipios que hacen este tipo de arte wixárika, para que ellos se apoyen de una manera. Todas nuestras salas tienen un nombre wixárika, y quisimos meter esto para que la etnia esté como más dentro del corazón de nosotros, más que nada. Y contamos también con una cafetería que cuenta con quesadillas de maíz azul, que son tradicionales de aquí del estado de Nayarit. Los huicholes o wixárikas viven en algunas regiones de Nayarit, y se dice que ellos habitan en armonía plena en el interior del Ojo de Dios, su principal símbolo terrenal que significa los puntos cardinales de su entorno, y son estos que estás viendo ahorita, un símbolo sagrado para ellos. Después de recorrer las diferentes salas donde aprecié pinturas y esculturas, salgo de la fundación y me dirijo por la avenida México, hacia una comunidad wixárika que se encuentra dentro de Tepic. Como último punto a visitar aquí en Tepic, estamos en la comunidad wixárika, llamada Sitakwa. Es un lugar que tienen que visitar, puede, de hecho el turibus los trae hasta acá, conocer más de esta cultura. Hay mucha venta de artesanía, por lo menos llévense una gordita, una pulsera, compren algo de esta preciosa comunidad indígena que hay que visitar. Tepic. 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 Mi viaje por Tepic fue de solo unas pocas horas, y le debo mucho material a esta ciudad, pero pronto volveré, y espero que entiendas que no podía dejar de subir este video, porque aunque fueron pocas horas, alcancé a ver un poco sobre los atractivos turísticos. Por cuestiones de tiempo tuve que volver al hotel y preparar mi maleta, pero desde mi habitación pude seguir disfrutando de la catedral y del gran ambiente que tiene el centro de la capital de Nayarit. Bien, pues ya estoy de nuevo en mi habitación, desafortunadamente pues mi viaje por Nayarit, por el sur de Nayarit, ha llegado a su fin. La verdad estoy un poquito triste, quisiera quedarme más días, visitar más lugares, no se imaginan la gran cantidad de lugares que me hacen falta de visitar, pero también por eso debo de regresar algún día. Yo espero que les haya gustado este video, que como siempre, los haya motivado a que visiten estas tierras, estos rincones de México. Pues con esto me despido, antes de decirles que sus viajes se hagan realidad. Gracias.